qué tal amigos bienvenidos a otro vídeo de su canal el salvador en el campo y en esta ocasión queremos agradecerles a los que nos escriben y nos preguntan nos nos corrigen nos critican todo es válido verdad todo todo es válido no hay problema así es que vamos a vamos a ver qué es lo que han escrito ustedes ahora vamos a ver si nos peleamos con alguno no la verdad la mayoría pues manda buenas vibras por ejemplo engel arouse o seguida dice está bonito el toro refiriéndose a un guirolando me imagino que es verdad y nos pone una carita con sombrero gracias engel o en yo también nos manda buena buena vibra aquí analucía saso salpec analucía saso salpec vaya nombre muy bien me costó pronunciarlo y también bueno más bien nos hace una pregunta sobre que si se venden las vacas con crías le interesan dos vacas me imagino que las dos con crías fíjense qué en primera instancia yo le diría que si es refiriéndose a las vacas que se subió el vídeo donde están algunos hijos de sansao que son por fertilización in vitro y yo en primera instancia le diría que sí pero sería mejor consultar el dueño me puede escribir ya le voy a dejar el teléfono ahí el del dueño para que digamos así una una pregunta más directa una comunicación más directa vamos a ver aquí en los comentarios busco a edinson lizarazo desde colombia y ahí donde le dio que nos vende todos esos lados y si sería bonito que ustedes cuando pongan hay un comentario digan de dónde son para ver hasta qué alcance tenemos verdad así que hasta colombia tierra de la cumbia igual que el salvador que gusta de la cumbia así que un abrazo fuerte como dice y dice que nos felicita por el hermoso trabajo muchas gracias por sus palabras son apreciadas en lo que valen aquí tenemos otra cuenta que dice el comandante en acción y en particular a él le gusta la las explicaciones que da don giovanni sorto en algunos de sus vídeos la verdad que si se expresa bastante bien tengo otra lista por aquí que voy a mencionar vamos a ver no aún segovia lo que le gustan son los caballos ya le vamos a contestar allá don aún segovia sólo vamos a dar aquí para que nos aparezca el comentario y aquí está el debate y vamos al primer play tonalas play todo es un debate es cuando les hablábamos de zanzao dice el amigo acá zanzao años que murió y todavía le atribuyen y cuántos barriles de semen le sacaron antes de morir este voy a intentar responder no sé no es necesario ni sacar barriles para eso cuando se sabe manipular la genética con una pajita suficiente lo importante es que estén los genes ahí la genética no se necesitan barriles amigo así es que no va por ahí la cosa verdad pero igual verdad después parte del debate lo que algunos piensan y si algunos están pensando lo mismo pues déjenme desmentirle verdad porque con el respeto que me merecen no quiero faltarle el respeto a nadie porque no es así yo incluso puedo decir cosas que no son por falta de conocimiento así es que no quiero maltratar a nadie pero sí decir que ese pensamiento es equivocado decir que porque ha morido zanzao ya no hay genética de él y no necesariamente eso verdad ahí que si se consigue o no se consigue eso y también hay un amigo que dice celestino celestino dos veces ya ya le voy a contestar y un saludo para usted vamos a pasar aquí a otra lista de comentarios permítanme vamos a ver aquí me quedé con ismael lira y ahí nos hace una pregunta sobre algunas veces vamos a ver cómo le contestamos pero saludos para ismael lira también tenemos a jose verdugo y aquí viene ya un puyazo para nosotros aquí sí aquí sí aquí sí viene un cachetazo y ya lo recibí yo porque ya había leído el comentario pero lo voy a hacer público verdad para que vean cómo nos cachetean también nos está diciendo como siempre bueno tampoco como siempre verdad como de vez en cuando tal vez como siempre hice pasando videos de hace ocho meses y qué bueno que esté pendiente dice no pasen lo pasado me está bien amigo jose verdugo y está bien sólo que a veces tenemos hay algún como decir archivo que siempre queremos proyectarlo y en algunos casos cumple una estrategia o no sirven para hacer como este tipo de vídeo que estoy haciendo ahorita imágenes de archivo pero lo que sí quiero decir que aunque tal vez el ejemplar que aparece en el vídeo probablemente ya esté vendido pero esa es la línea con la que se trabaja habrán visto varios del mismo estilo de igual de pintaditas pero está bien gracias ahí por el cachetazo amigo jose verdugo de verdad que hoy si nos la hizo de verdugo con nosotros y aquí tenemos un tocayo jose vicente yo me llamo ricardo vicente imagínense y aquí encontré un tocayo jose vicente portillo que nos saluda desde gotera morazán y pues también ahí nos menciona que apoya la ganadería que es la considera la mejor ganadería de la zona de la unión pues gracias ahí a don jose vicente portillo tocayo como le digo estamos cerca de hechos algo vecinos gotera no me queda muy lejos y lo mismo freddy ramírez que nos salga algo similar del amigo verdugo que que nos habla de las imágenes de archivo y si tiene razón freddy ramírez tiene mucha razón pero don giovanni siempre tiene ahí el gusto era verdad así es que y wendy chávez siento que ya he visto este nombre otra vez por acá dice que quiere comprarse una ya vamos a dar la información y también vida de campo el salvador ahí también pide un número telefónico ya se lo vamos a dar aquí ricardo otro tocayo sólo quedo con mi otro nombre ricardo antonio también ahí los saludamos varios nos están preguntando por número que híjole que atrasado estoy saben si no hago este vídeo no me fijo jose lara bagner gómez y miren aquí bagner gómez ya saludó un amigo de colombia y aquí nos saluda desde ecuador otro amigo sudamericano de la zona norte de sudamerica que raro soy yo de la zona norte del sur zona norte de sudamerica así es que ecuador saludos amigo bagner gómez y que bueno que nos miren desde allá desde ecuador bueno ya aquí ya me está avisando la alarma que está terminando mi tiempo yo quería seguir leyendo más ahí a jose lara a jose ayala ñeco y si gracias también ahí por lo de los precios siempre verdad vamos a tomar en cuenta por hoy pues aquí lo dejo porque tengo que subir vídeos otros ahí también de animales disponibles esto sólo fue para ahí saludarles igual ustedes se recrean con las imágenes nos vemos en otro vídeo